Sando Roja, jugó en la casa, JP Récord, quizás sí Tanto que me piensas que dices tú, dime por qué tú no vienes alante Baby, yo sé que en la mente tuya, yo todavía yo soy un falsante Dime por qué te complicas, si la vuelta aquí es tan fácil, baby Aunque me dijeron por ahí que tú no eres la misma que yo conocí Dime por qué te complicas, si la vuelta aquí es tan fácil, baby Aunque me dijeron por ahí que no eres la misma que yo conocí Y se le voy pa' acá, baby, que vamos a vayar Tal vez que en la noche acaba de comenzar Dime por qué te vas, pero pa' dónde tú vas Tu tatu no te va a escapar Pepe, pepe, vente que me pongo bellaquito con todo eso Cuando me lo mueves, saben, saben, saben que en la presión Tú se sigue, baby, por esa chapa yo voy preso Y dime, short, esta noche pa' dónde vas con todo eso Sigue moviéndote así Baby, quiero que me pienses Baby, sí, qué rico, sí Aunque ahora tú eres diferente Que en la pared se a veces engaña Con la fuerte y toma pila de champaña Yo sé desde lejos la perra me olfata Como me gusta cuando se desacata Quiere que me ponga sádico Le gustaba cuando yo me ponía maniático Y mira que tú te anquila Aunque sabes que me gustan pila Y quiere que me ponga sádico Le gustaba cuando yo me ponía maniático Y mira que tú te anquila Aunque sabes que tú me gustan pila Ay, loba, dime, ay, loba Ajústale, baby, que me gustas tú Ay, loba, dime, ay, loba Ajústale, baby, que me gustas tú Dime por qué me pienses que dices tú Baby, dime por qué tú no vienes alante Baby, yo sé que en la mente tu guía Yo todavía te soy un fan Purchase your tracks today Dime por qué te complicas Dime por qué te complicas Dime la vuelta que está fácil Aunque me dijeron por ahí Que tú no eres la misma que yo conocí Dime por qué te complicas Dime la vuelta que está fácil, baby Aunque me dijeron por ahí Que no eres la misma que yo conocí Dime la vuelta que está fácil, baby, que me gustas tú Dime la vuelta que está fácil, baby, que me gustas tú Dime la vuelta que está fácil, baby, que me gustas tú Dime la vuelta que está fácil, baby, que me gustas tú Gracias.